La calle Maule, en el sector del 30 de Marzo, es una vía muy especial de nuestra ciudad. A medida que uno la recorre, puede notar cómo en el trayecto cambian sus características estructurales. En algunos tramos es un pasaje de una vía, en otros es una calle de doble pista, y sorprendentemente en otros momentos no hay calle, solo un profundo y gigantesco cráter que va desapareciendo con el paso del tiempo a medida que los escombros y la basura se van acumulando. Es debido a estas particulares y negativas características que muchos de los vecinos están reclamando hace mucho tiempo por un cambio definitivo, tanto por los graves problemas de acceso como por la basura que aquí se acumula. Entonces acá no puede ser un vehículo, no puede ser una bicicleta, no puede bajar una silla de ruedas, no puede bajar una persona con muleta, entonces ¿qué quiere este señor? Que alguien se mate, o sea, yo no entiendo. Si bien el caso de este vecino es casi emblemático, también hay varios pobladores más que tienen problemas para llegar a sus casas, niños, jóvenes y abuelos que se ven en dificultades para atravesar estos grandes cortes que la vía tiene. Nosotros también somos personas, y tenemos los mismos derechos que todos los sanantoninos, y así como están haciendo la calle, libertad, están pavimentando, también tenemos derecho nosotros a tener ese acceso. La opinión es unánime, los vecinos se sienten aislados, postergados, olvidados por la autoridad que no se acerca a solucionar este problema, ya sea abriendo o reparando la vía, o buscando una solución alternativa para que los pobladores del sector tengan un contacto vehicular con el resto de la ciudad. Así por lo menos nos lo señala una familia que vive justo en la esquina de Manuel Montt y Maule. Aquí mismo el otro día, sujetos incendiaron todo este lugar acá, bomberos no tendrían por dónde pasar, entonces todo eso es angustioso para nosotros, el humo. De allá no pueden venir carabineros cuando se llaman, cuando pasan peleas, cuando pasa algo malo aquí, porque en todas las poblaciones suceden, llamamos carabineros, los carabineros pueden llegar hasta la esquina y de ahí dan la vuelta allá a libertad, los sujetos se han arrancado, se han escapado. Además de los problemas de acceso que la calle tiene al centro de Barrancas y de la gran cantidad de basura que se acumula, ahora se suma un paso clandestino que los automovilistas están utilizando para llegar a la ruta a nuevo acceso al puerto. Al ser este un paso improvisado, carece de pavimento, señalización iluminaria que den seguridad tanto a los conductores que van por esta vía de alta velocidad como para aquellos que acceden ilegalmente a ella. Se hizo un acceso clandestino terminando acá, Maule Ría, ¿por qué motivo se hizo ese acceso? Porque la gente no tiene cómo bajar por esta calle y están arriesgando la vida. Un problema que ya tiene muchos años y que este propio equipo periodístico ha reporteado en innumerables ocasiones. El caso de unos vecinos que se sienten postergados por no recibir una solución a su problema y aislados de todo San Antonio con el corte de esta vía que trae complicaciones diariamente a todos. Porque convengamos en algo, estos miserables accesos además de no servir para los automóviles tampoco sirven para el paso a pie de muchas personas, sobre todo de los mismos ancianos, embarazadas y niños. A los problemas de corte que posee la calle Maule y la basura que ahí se acumula, ahora se suma este acceso clandestino hasta la carretera. Un problema bastante grave que reviste peligro al no poseer señalización iluminaria necesaria poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan por esta vía de alta velocidad y las personas que también utilizan este paso ilegal. En la cámara Hugo Espinoza, en el informe Alejandro González, Cable Noticias.